Gerard Piqué ha recibido desde el primer día el apoyo de sus padres respecto de sus decisiones sentimentales. Los padres de Gerard conocen a Clara desde hace muchos meses. La aceptaron desde el primer día. Le dijeron a su hijo, si no eres feliz con Shakira, sal de ahí, afirmó Jordi Martin. Y según Clara So, periodista de El Nacional de Cataluña, Joan y Montserrat, los padres de Piqué, están muy enfadados con la artista, porque se llevará a sus nietos Milan y Sasha a Miami. Y según ellos, el acuerdo favorece a Shakira, porque le topa más tiempo con sus hijos. Si ellos no acompañan a Piqué todos los meses a Miami, no tendrán oportunidad de ver a los niños hasta las vacaciones de verano, solo un par de veces al año, a diferencia de sus otros abuelos que los verán todos los días, reveló Jordi Martin. Y concluyó, ahora la situación es otra, como Gerard se muestra de lo más enamorado, sus padres le ven feliz, y es lo único que les importa, por eso ya no se esconden. Adiós.